Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Chávez de Cánticos Infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Todos los días se doblarán, toda lengua comenzará Todos los días se doblarán, toda lengua comenzará Si Jesús es el Señor, si Jesús es el Salvador Si Jesús es el Señor, si Jesús es el Salvador Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey Todos los días se doblarán, toda lengua comenzará Todos los días se doblarán, toda lengua comenzará Si Jesús es el Señor, si Jesús es salvador Si Jesús es el Señor, si Jesús es salvador Fuertes aplausos, chévere, a la voz del Dios Porque este es el rey que regrese al Señor del Señor Vamos a lavar el rey Vamos a lavar el rey Todos los días se donarán, toda la lengua comenzará Todos los días se donarán, todos los días se donarán Si Jesús es el Señor, si Jesús es salvador Fuertes aplausos, chévere, a los grantes Yo sé que son por qué no, de verdad Decidiste por qué no les va a ponerse No te deja a tu Dios Esclavales que le regaló a Estados Unidos Escondidos Esclavales que le regaló a Estados Unidos Y esclavales que le va a regal Arreda lo que está Entre el cauján y la madera En la calle Estados Unidos Infinitamente se ha lavado mi Jesús